Oh, qué amor Aquí estoy preso de tu recuerdo en mi soledad Ay, amor Son tantos años y no hay remedio para mi mal Ay, amor Estoy vencido, no tengo fuerzas Para luchar Ay, amor Nunca me duda que sigo siendo sentimental ¿Dónde estás? ¿Qué cielo cruza sin extrañarme nube perdida? ¿Por qué no vienes a iluminar la luz de mi vida? Regresa Regresa pronto Aunque volvieras Te vuelvo a ir de lejos de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!